En primer lugar quisiera agradecer al ITAM y a la Asociación de Exalumnos el premio que me están otorgando en este momento. Yo estudié en el ITAM de 1980 a 1984 la carrera de Economía y a partir de ahí pude realizar una maestría en el exterior que me permitió después regresar a trabajar en el sector público por alrededor de 15 años. Inicié mi carrera en la Secretaría de Hacienda, después estuve en la Comisión Nacional de Valores, hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trabajando en temas muy vinculados al desarrollo del mercado de capitales. En el año 2000 el Secretario de Hacienda me designó presidente de la CONSAR, un trabajo realmente interesante en donde pudimos apoyar de manera importante el desarrollo del nuevo sistema de pensiones. Y en mayo del 2001 y hasta esta fecha se me ha encargado la presidencia ejecutiva de la Bolsa Mexicana de Valores y de sus empresas subsidiarias. La preparación profesional y académica del ITAM sin duda han sido fundamentales, han venido mejorando de manera sustancial en el tiempo. Creo que hoy tenemos que reconocer que vivimos en un mundo cada vez más competitivo, más globalizado. Y en la medida que todos los estudiantes puedan tener bases cada vez más sólidas y más firmes, pues podemos desempeñar mejor nuestro trabajo y servir mejor a nuestro país desde un punto de vista del ámbito público o bien en el sector privado. Me da mucho orgullo y mucha satisfacción el poder recibir este premio el día de hoy, agradecerle al ITAM, celebrar también con ellos su 60 aniversario y desearles la mayor de las felicidades.